Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros en esta oportunidad para continuar con la sección de ustedes eligen 3 hablando de la película Huxa Ridge o como se le tituló en latinoamérica hasta el último hombre dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield. Esta película fue requerida en el comentario de God First que dicho sea de paso es un nombre que calza a la perfección con esta película así que si estás viendo este video espero que lo disfrutes al 100%. El primer punto positivo que quiero destacar de esta película sin lugar a dudas es su historia porque esta historia real de este soldado llamado Desmond Doss que no quiere portar un rifle y que va a la guerra a solo salvar vidas a mí me parece impresionante, es una historia real sobrecogedora, es una historia real inspiradora. Entonces que la película tenga esa historia de base ya la hace un visionado sumamente interesante. Pero la película no solo se destaca por el propio hecho de tener un soldado que no quiere matar sino también se destaca por las temáticas que aborda. Hay una buena porción de la historia que se dedica a precisamente profundizar en las creencias de nuestro protagonista en la religión, en el choque cultural que pueden tener muchos seres humanos al enfrentarse a una situación como esta y obviamente a lo crudo que puede ser un escenario como la guerra. Entonces todas estas temáticas, todos estos temas están muy bien balanceados dentro de una historia emocionante, interesante y como ya mencioné sumamente sobrecogedora. Entonces no simplemente tenemos una película que es interesante por su historia real de la cual uno quiere saber más por supuesto sino que también tenemos una historia que te deja reflexiones, que te deja mensajes sobre las creencias y que presenta además muy buenos argumentos entre varios personajes para presentar las posturas de los mismos. Es una película que no se siente vacía sino que está entregando algo más que mero espectáculo. Entonces en consecuencia Hawks are Rich es una película que yo recomendaría. Es una película que yo no siento vacía, es una película que yo no siento simple y es una película que yo creo que entrega a la par de un espectáculo audiovisual considerable una historia emotiva e inspiradora que en estos tiempos, por sobre todas las cosas, todos necesitamos. El segundo punto positivo que voy a destacar de esta película es también un pilar fundamental de toda la experiencia y es que Andrew Garfield está fantástico en cada minuto que aparece en esta película porque su personaje requiere de una personalidad bastante interesante, una personalidad que se pueda sentir enternecedora pero también con bastantes convicciones respecto a lo que cree y Andrew Garfield saca la tarea como los dioses. Solo 5 minutos bastan de verlo en pantalla para querer seguirlo a lo largo de toda la experiencia. Y obviamente a la par de tener momentos sumamente dramáticos también estamos hablando de un personaje que tiene que llevarnos a los espectadores a lo largo de toda la narración y Andrew Garfield es el actor perfecto para eso. Sus expresiones, su movimiento corporal, la forma en la que transmite los diálogos todo está perfectamente realizado, obviamente bajo la dirección del gran Mel Gibson para poder llegar de buena forma a las emociones de los espectadores y al final del día uno termina totalmente conectado con este Desmond 2. La actuación de Andrew Garfield merecidamente nominada al Oscar definitivamente es uno de los puntos más altos de toda la película. Igualmente aquí me gustaría hacer un poquitito de trampa porque dentro de este punto ya que estamos hablando del lenco a mí igualmente me gustaría destacar la presencia de Hugo Weaving que en mi opinión es un actor bastante infravalorado y que básicamente funciona en cada película en la que aparece. Es un actor súper competente, con presencia, con una experiencia que se nota dentro de su cuerpo y que aquí en esta película tiene un par de momentos excelentes. Un actor de reparto puro y duro de cinco estrellas. Y por último pero no menos importante, ahora que ya hablamos de la historia, que hablamos de los mensajes y que hablamos del actor principal, por supuesto, hay que reconocer el trabajo de Mel Gibson. Mel Gibson en esta película simplemente dirige, que es bastante distinto a lo que realizó en Corazón Valiente y yo creo en lo personal que Huxo Rich es su mejor película. Porque la dirección de Mel Gibson en esta película es espectacular. Hay una serie de secuencias absolutamente inolvidables que están presentadas con un temple fantástico. La forma en la que mueve la cámara, la forma en la que él elige la cámara lenta, la cámara rápida, cualquier tipo de perspectiva nueva es impresionante. Yo sé que igualmente la figura de Mel Gibson es un poco infame en el presente por todo lo que ha dicho y realizado, pero igualmente yo creo que hay que destacar la buena labor que realiza en esta película porque yo siento que se sobrepasa respecto a lo que hizo en las anteriores películas. Él dirigió Corazón Valiente, él dirigió Apocalipto y viendo esas dos películas yo noto una progresión como director, yo noto una perfección dentro de la labor audiovisual, por decirlo de alguna forma, que él presenta en pantalla. Entonces sí o sí lo quería destacar en esta reseña. Habiendo dicho eso, tenemos que adentrarnos en un par de elementos cuestionables y o negativos que estuvieron lastimando un poquitito mi experiencia porque sí, Huxo Rich no me parece una obra maestra. La primera razón de esto es que las temáticas que aborda la historia se pueden sentir un poquitito cansinas luego de un rato. Como mencionamos hace unos minutos atrás, la película toca estos temas de las creencias, sobre cómo estar conectado a Dios, sobre salvar una vida, que por lo general entregan mensajes bastante inspiradores y está súper bien. Pero luego de un rato, sobre todo después del primer acto de la película, se puede sentir un poquitito repetitivo como la película cae nuevamente en estas creencias del protagonista y se empieza a reiterar en esos mismos temas una y otra vez para que el espectador entienda y comprenda la decisión de él. Entonces, tenemos varias escenas en donde se reitera esta discusión interna y externa sobre el poseer un arma. Y si uno no está de acuerdo con las creencias del protagonista, esto se puede volver bastante repetitivo o en el peor de los casos frustrante. Porque hay tantas escenas en donde el protagonista se puede salvar simplemente por pescar un arma que al final del día uno se puede terminar frustrando o enojando o impacientando porque él lo termine haciendo. Entonces, la película hace un buen trabajo en argumentar ese tipo de cosas, sobre todo hacia el tercer acto, pero todo lo que viene antes de eso se puede volver un poquitito cansino para alguien que no está tan conectado con la historia. Dicho sea de paso, como acabo de mencionar, en el tercer acto de la película viene recién una escena que viene a argumentar de forma más dramática y poderosa el por qué el protagonista no quiere tomar un arma. Pero igualmente siento de que esa revelación llega muy tarde en la historia. Entonces, todo el primer y segundo acto se sostiene principalmente por las creencias del protagonista y, como ya mencioné, ahí es donde pueden venir algunos problemas. Y por último, pero no menos importante, el primer acto se puede sentir bastante melodramático y apresurado. Melodramático porque el primer acto básicamente desarrolla la vida de Desmond Doss antes de que vaya al ejército, antes de que se enliste. Y ahí tenemos una relación romántica que tiene alguna de las peores escenas de la película no solo por los diálogos sino también por la forma en la que están dirigidas porque sí, Mel Gibson puede ser fantástico en las batallas pero tal vez a nivel dramático no lo es tanto. Entonces, el melodrama se hace bastante evidente y siento que por ahí hay algunas escenas que perfectamente se podrían haber recortado o rehechos en el mejor de los casos. Y por otro lado, como había mencionado hace unos segundos atrás la narración igualmente es bastante apresurada. Todo se va narrando de forma tan rápido que no hay espacio para el desarrollo que no hay espacio para que el espectador pueda empatizar con cada elemento de la vida del protagonista. Por ende, paradójicamente, la relación romántica del protagonista que ya estaba produciendo bastantes escenas menodramáticas termina sumamente herida por toda esta narración apresurada. Porque simplemente pasamos un par de escenas con ellos y ya después tenemos que comprar que se enamoraron y se quieren casar. Entonces, yo entiendo que la película está representando otra época y cosas por el estilo pero siguiendo las lógicas del cine y de lo que es una narración yo diría que el primer acto cae en bastantes errores considerables. Así que, en conclusión. Aunque sus temáticas puedan sentirse redundantes y o demasiado melodramáticas Huxo Rich es un emocionante filme bélico impulsado por una increíble actuación principal y una sobrecogedora historia real. En mi opinión, la mejor película que Mel Gibson ha dirigido. Pero bueno, díganme en los comentarios qué opinan de esta película ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que es una gran película bélica? ¿O tienen un par de problemas más que yo no mencioné en este video? Todo eso para que los lea. Si les gustó este video, denle like. Si no les gustó, denle like. Suscríbanse para más. Y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau! ¡Chau!